Arranca la actividad deportiva del fin de semana y aquí te tenemos la mejor información, ya lo sabes. ¡Bienvenido a Force! Atención culés, agárrense aficionados del Barcelona, que muy probablemente no les agradan las últimas declaraciones del crack argentino Lionel Messi, pues en una reciente entrevista para Infobuy, Messi no titubeó para aceptar que el Real Madrid es el mejor equipo de la actualidad en cuanto a resultados y que el Manchester City Pep Guardiola es el que mejor juega a su gusto. Y mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid porque es el último campeón de Champions, es la última creo que ganó el City, pero el anterior fueron ellos también. Si habla por resultado, es el Madrid. Y en más sobre el Real Madrid, por si la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid no fuera suficiente, reportes del Nero As indican que los merengues están dispuestos a ofrecer hasta 150 millones de euros por el mediocampista alemán del Bayern Leverkusen, Florian Blitz. Además, no olvidemos que el equipo blanco estaría aún en la carrera para hacerse los servicios del zaguero canadiense Alfonso Davies, por lo que parece que Florentino Pérez está decidido a construir un equipo indestructible. Vámonos hasta España. La selección española reveló su lista definitiva para la Eurocopa de este año en Alemania, además de los números que usará cada jugador en la competencia. ¿Y quién creen que tiene el famoso 15 de Sergio Ramos? Véanlo por ustedes mismos. Ahora, en el mercado de fichaje del fútbol de Europa, y es que controversial atacante inglés Mason Greenwood podría regresar a un equipo de élite luego de ser expulsado del Manchester United. Y es que de acuerdo a Diario Marca, el inglés habría dicho que sí a jugar con la Juventus de Italia. Ahora falta ver si se completa su fichaje con la vequia señora. Vamos al fútbol internacional. La selección mexicana de fútbol buscará recuperar las buenas sensaciones ante Brasil. Esto el sábado en punto de las 19 horas, luego de la bochornosa derrota a manos de Uruguay el pasado miércoles. Y ojo, que el tri mayor de Jaime Luzano tiene en la vara alta, ya que el combinado mexicano sub-23 que compite en el torneo de esperanzas de Toulon, venció este día 3-2 a Arabia Saudita, donde el mexicano de tendencia argentina y actual jugador de Rosario Central, Luka Martínez Dupuy, se hizo presente en el mercador. Atento aquí, Chivas. Para estar bien informado de todos tus deportes favoritos, suscríbete aquí a Force. Aprovechando que hablamos del rebaño sagrado, el Chiberío no solo va a estrenar una nueva camiseta para el siguiente torneo, sino que también a los mediocampistas Omar Govea, proveniente de Monterrey, y Daniel Aguirre, de Lely Galaxy, quienes estarían a un paso de sumarse con los nuevos jugadores de Chivas. De hecho, Daniel Aguirre ya viajó con el equipo para la pretemporada del rebaño. De vuelta a nuestra bendita y amada surrealista Liga MX, luego que el entrenador Roberto Dante Ziboldi fuera destituido de su cargo como DT de los Tigres, y circularan diferentes versiones de los motivos de su despedida, Ziboldi rompió el silencio y negó las acusaciones sobre su persona. La actividad del fútbol mexicano se reanudará con el torneo Apertura 2024, el cual ya se reveló que iniciará el 5 de julio con el partido Querétaro contra Tijuana, y podrá extenderse hasta el 29 de diciembre, si es que Pachuca logra clasificarse en la final de la Copa Intercontinental. El torneo Apertura 2024 tendrá cuatro jornadas dobles, y se pausará por un mes por la competencia de la Leeds Cup. ¿Cuáles equipos son sus candidatos para llegar a la final de la Liga MX? En el deporte ráfaga, donde los Boston Celtic vencieron en el juego 1 de la serie por el campeonato de la NBA a los Dallas Mavericks, con una arrolladora presentación de los Boston que finalizó en el marcador 107-89. El juego 2 se celebrará el domingo 9 de junio en el TD Garden. No te lo puedes perder. Pasémonos al deporte blanco. Y es que en Roland Garros estamos llegando a las últimas etapas, donde el español Rafael Alcaraz se convirtió en el primer finalista de la rama Baronil, luego de vencer al italiano Yannick Sinner en un juegazo que se extendió por 5 sets. La gran final Baronil será entre Carlos Alcaraz y el alemán Alexandre Sverev, este domingo, quienes definirán al nuevo campeón de la Vierta de Francia. En la rama femenil, la polaca Iga Iswajtek se mide ante la italiana Jasmin Paolini por el título de campeona de Roland Garros, este sábado sobre la arcilla parisina. Vamos ahora al deporte motor. Obviamente no podíamos irnos sin hablar de la Fórmula 1, que este fin de semana regresó a la actividad de la temporada 2024 con el Gran Premio de Canadá. El piloto de batido de Red Bull Sergio Checo Pérez finalizó el noveno y décimo durante las prácticas libres 1 y 2, respectivamente. Este sábado en punto de las 8.30 horas se realizarán las prácticas libres 3 y más tarde, a las 14 horas, la calificación para definir la parrilla de salida de la carrera principal del domingo, que será en punto del mediodía. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. ¡Gracias!